A las 7 de la mañana, 26 minutos, y pasando a otro tema ya del orden nacional, estuvimos a través de la oficina de prensa de la representante de la Cámara, Lina Garrido, su intervención en la Comisión Sexta, donde estaba el ministro de Transporte, el nuevo ministro de Transporte, pues allí le hizo un llamado, que le volteé el ojo a Arauca, debido a que ya se había avanzado con el director nacional de Invías, Juan Alfonso La Torre, pues algunos temas para Arauca, y que ojalá que no quedaran allí, porque el nuevo ministro le solicitó la renuncia al director de Invías, que era una persona araucana, que era una persona que estaba en el gobierno nacional, porque en Vías del gobierno nacional y que en Arauca había mucha expectativa por parte de este araucano que ayudara sobre todo en temas de ejes viales para el departamento de Arauca. Lina María Garrido, en su intervención en la Comisión Sexta de la Cámara Representante, ante el ministro de Transporte. Gracias, señor presidente. Bueno, muy buenos días para todos, señor ministro, señor director encargado, celebrar la ocasión y el desarrollo de este debate al representante Alejandro. Y no podemos dejar pasar la oportunidad de poder mostrarles o expresarles realmente qué es lo que sentimos hoy con su presencia aquí en esta Comisión Sexta, a la Comisión que tiene que ver con el sector transporte. Señor ministro, bienvenido. Yo quiero unirme a las palabras de algunos de mis compañeros en los que dicen que efectivamente los cambios a veces son buenos, pero siempre van a generar traumatismos. Nosotros los araucanos casi nunca nos damos el honor de tener un araucano en un alto puesto del gobierno nacional. Casi nunca nos han dado la oportunidad. Y teníamos a alguien, al doctor Juan Alfonso La Torre, como director del INVIAS. Y sí, con él y su visita al Departamento de Arauca, nos dio un avance importante y nos dio la esperanza de que iba Arauca a tener un espacio prioritario en esas inversiones tan importantes para el Departamento de Arauca que tienen que ver con la conectividad vial. Yo espero, señor ministro, que esa decisión que se tomó no afecte lo que ya se venía avanzando, porque Arauca realmente necesita que se le tenga en cuenta. Arauca realmente necesita que este gobierno vea que esa Colombia profunda, olvidada, que hoy está afectada por un conflicto armado y que ve casi que la conectividad vial también es un problema que nos roba las oportunidades y nos condena al atraso. Tenemos muchas potencialidades en el turismo, en el sector agropecuario, pero no podemos siquiera pensar en que eso nos va a traer desarrollo cuando no tenemos vías. Cuando en las vías nacionales del Departamento de Arauca hay matas de plátanos sembradas porque la gente está protestando, porque tenemos vías indignas, porque aún a pesar de ser un departamento productivo nosotros no nos podemos dar el lujo siquiera de conocer que es una vía en buenas condiciones. No las tenemos, señor ministro. Y estamos cansados de seguir pidiendo que se solidaricen con un departamento que ya no aguanta más abandono, desolación, desinterés por parte del gobierno. Nosotros apoyamos al gobierno del cambio y yo espero que todas estas decisiones que se han tomado realmente reivindiquen aquellos territorios que están pidiendo atención. Que esos proyectos, el doctor Juan José Sumercé los conoce, porque ha hecho y ha hecho parte de las mesas técnicas, que por favor sigan su curso. Que esos avances que se han tenido con la Ruta de los Libertadores y la Vía de la Soberanía también sigan su curso. Que esas apuestas y esas oportunidades que se han dado hoy con FinDETER ¿por qué no también tenerlas en cuenta para estas dos vías que son las únicas que nos sacan a nosotros del Departamento de Arauca? Y que la mayor cantidad de inversión viene para el… Termina, representante. La cantidad de inversión viene para el año 2027 y nos estaban casi que engañando con ilusiones y no vemos que las cosas avancen. Señor ministro, Arauca requiere de su presencia. El anterior ministro nos dejó plantados cinco veces. Cinco veces estuvimos esperándolo y nunca llegó. Yo espero que usted vaya al departamento porque hay muchos temas que nosotros necesitamos poder contarle y recibir de usted el apoyo. Arauca necesita realmente que haya conectividad vial. La aerosilí, los terminales de transporte, la gente de Arauca necesita que los escuche. Señor ministro, aprovecho esa oportunidad para invitarlo y que por favor cumpla y nos acompañe. Dios les bendiga en su nueva gestión y por favor no olviden al Departamento de Arauca. Gracias señor presidente. Bueno, ahí estaba la representante de la Cámara, Lina María Garrido, pues en su intervención en la Comisión Sexta, pues hablando al ministro de Transporte sobre el tema de los procesos que se habían avanzado con el director de INVIAS, Juan Alfonso Latorre.